Buenos días muchachas, feliz y bendecido día ¿Cómo amanecieron? La luna ¿Cómo amanecieron todas en el día de hoy? Feliz lunes Hoy por aquí Es lunes Esperense que lunes Es Oh my God Ahora sí chicas Bienvenidas al canal, gracias por acompañarme Feliz y bendecido Lunes Hoy por aquí es lunes 3 de abril Son las 7 y media de la mañana Y voy a hacer Mi rutina de ejercicio Ahora El día viernes No lo estuve publicando videos Porque Literalmente yo tengo una semana Más de una semana que no grabo Porque Estaba muy ocupada Señores Y muy estresada Y no he tenido chance de coger el teléfono Por eso Dame esa foca El día viernes no tuvieron videos Pero Y ahora sí vamos a iniciar la semana Grabando y publicando videos Este videíto se lo pienso subir hoy mismo Hoy lunes Eh Para que no me extrañe Porque el fin de semana estuve recibiendo muchos mensajes Vía a Instagram Porque no publiqué El video Del viernes No publiqué video el viernes Porque no tenía nada listo Para publicar Quise hacer un like Pero como me sentía bajita de ánimo Porque estoy muy estresada chica Luego les voy a contar por qué No estuve grabando nada Ni tampoco pude hacer el like Ahora voy a hacer mi rutina de ejercicio Volví A iniciar Otros retos Si yo soy la chica de los retos Si la chica de los retos En el reto pasado Si bajé Bajé mucho de peso Bueno no mucho Bajé Pero lo que más hice fue desinflamar Bastante Mi estómago Entonces ahora vamos a trabajar los brazos Y las espaldas Y que las espaldas Como tú dices Mucha Bueno Los brazos Y la espalda Y el abdomen Vamos a trabajarlo En este nuevo reto Este reto no es de comida Ahora este reto es de ejercicio Por 30 días No por una semana Este lo cogí por 30 días Es con otra persona diferente Porque quiero trabajar mis brazos Mi abdomen Y mi espalda Le voy a dejar una fotito por aquí Para que vean más o menos Cómo quedé Bueno ya yo me hice un video Y foto de cómo estoy ahora Pero de cómo yo inicié El primer reto A cómo quedé Bajé Y desinflamé Un poco No fue gran cosa Pero sí yo veo Cambio Entonces En este nuevo reto Quiero hacer lo mismo Me tiré fotos Y video Entonces dentro de 30 días Vuelvo Y le muestro Las fotos Y los videos De resultados De cómo De este reto Así que vamos a darle Bueno Lo que yo bajé A buscar Allá abajo Fue Una gomita Para amarrarme el pelo Me gusta hacer los ejercicios Aquí arriba Porque hay mucho espacio Y así no Los niños no me interrumpen Ahora mismo Ellos están durmiendo Creo que ustedes Están dobladas No sé cómo ubicarla Porque el tripo de Los terremotos Me los rompieron No los pichones Los terremotos Así que Vamos a darle Disculpen el outfit Ah Quería aclararle algo Antes de empezar la rutina El día que yo estaba Con el niño Utilizando la bicicleta Caminadora El aparato ese Ese día Yo no estaba haciendo ejercicio Sino que el niño Se quería subir Y como él No tiene la fuerza Ni el peso necesario Para mover los pedales Yo me subí Para que él Como que Vea como Y se sienta Y de su Dos o tres Pateada ahí Pero no era Que yo estaba Haciendo ejercicio Con ese vestido Yo siempre utilizo Tenis Licra Y poloché Así flojo Como el vestuario Que tengo ahora Aunque es un poco feo El outfit Pero es para hacer ejercicio Luego de ahí Un baño A hacer oficio Y a comenzar Nuestra rutina del día De hoy Cocinar Desayuno Y todo lo que nos prepara El día De una mamá De cuatro pichonas Así que Vamos a darle ¡Suscríbete! 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 Ahora sí Debarastada Hecha polvo Bueno el reto consiste En tres ejercicios El primero de 120 El segundo de 50 Y el tercero De 50 Es un reto Por 30 días Y hoy fue nuestro primer reto Nuestro primer día Y lo hicimos Completo Ahora sí Voy a A ponerme A trapear Y a Fregar Un ching de draste Que tengo En realidad La casa está limpia Pero Tengo alumna Y ya veo Algunos pipis Por ahí Así que tengo que ponerme A trapear La sala Solamente Va a salir la cocina Y A fregar Trebato Y Un caldero Y una olla De una palomita Que le hice a los niños Ayer Así que vamos a darle A kilometer Una pequeña Que le hice a los niños Un caldero Que le hice a los niños No 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 Tengo Tengo ¡Gracias! 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 Miren que claro, se ve este teléfono hoy mi amor Hoy está él espectacular Ahora yo me voy a dar un baño para ir a comprar El desayuno y la comida Así que por aquí vamos así ¡Ay! Pero me encanta como estuve iluminado Mi amor, no hay nada como la iluminación natural Ahora sí chicas, ya me bañé Ahora me voy a comprar el desayuno y la comida Lo que hice, no me peiné muy bien Porque me peiné con las manos Pero ya estoy lista Para irme para la calle Vienen a la llanara Saluda a ella Dile hola Dile hola Un besito para ustedes De la llanara Ella quiere darle besito Vamos a la chica Vámonos para la calle Adiós mamá No, tú no vas mamá Tú no vas Ella quiere ir Tú no vas Yo vengo de una vez Yo vengo de una vez mi amor Que lindo esa negra Yo vengo de una vez Oíte Vengo de una vez De una vez Déjeme cerrar la puerta Para que ella no salga No sé si le comenté chica Que estamos en cuaresma Hoy por aquí es lunes santo Donde ya los niños iniciaron Una semana de break En la escuela Esa es mi sobrina Berlín Que está por aquí Se va a quedar Uno cuantos días En la casa Y los niños Ya ustedes saben Haciendo desorden Dos por uno Y por aquí tengo Y por aquí tengo Mi princesa Duna Ellos míos A pinchecha De chumate Esa es la pinchechita De chumate Esa es una guindo Esa es una guindo Esa es una guindo Esa es una guinda Esa es una guinda Esa es una guinda Ay Esa es lo que quiere Que la acorde Ay 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 para que la soben Ella se abre como un pan Porque le encanta Que le estén sobando Esa dietética Me encanta Que le estén sobando Esa loca Esa loquita De la mamita Ella me encanta Que la soben Y sí Y se pone como una loquita Para que la soben Enterita Para que la soben Enterita Dile hola A la familia Dile hola Chicas y chicos Yo soy lunares Pero mi mamá Me llama de tanta manera Mi mamita Me llama de tanta manera De tanta manera Me llama mi mamí Y cuando yo la llamo A Lani O a Laya Con ñoñería Con vainita Dice Ay mami Ella cree que es a ella Porque como yo la llamo De tanta manera Mi amor Y ella llega Ella cree que siempre A ella Que yo la estoy llamando Verdad mamí Ay Dios mío La bianquita De la cara La bianquita De la cara Y un amor Esa pela Un amor Ahora sí Que nos adaptamos A luna Y ella A nosotros Lo más chiquito De la cara Esa es lo más chiquito Ay pero caga Y mea Como ella sola Esta caquilla Y ella me estresa Muchachas Hace ratico Que llegué Ya los niños Se desayunaron En 10 o 15 minutos Me voy a poner A cocinar Porque ya son Las 10 de la mañana Voy a hacer Un locro de pollo Con aguacate Entonces me sentí Aquí un momentico Para poderme Editar el video Y vi que está Un poco larguito Para poder Subérselo hoy No lo puedo Ser tan largo Así que Muchas gracias Por haberme Acompañado En el videito De hoy Yo sé que No fue nada Interesante Más fue de Habladera Que de otra cosa Pero mañana Le estaré grabando Videito Porque voy Para la duarte A comprar Unas cositas Que necesito Déjenme mostrarles En este cuaderno Tengo todo Mi estrés Más adelante Yo les voy a contar Que yo estoy haciendo En este cuaderno O que estoy planificando Si ustedes Están viendo Los vlogs Completos Díganme ahí En cajita de comentarios Que usted cree Que usted cree Que yo estoy planeando Que necesito Una macota Para apuntar Y anotar Todo Porque estoy Estresada Chica Miren No saben cuánto Pero Nos estaremos viendo En el luz de mañana Si Dios quiere Los venidos Se le quiere mucho De este lado Gracias por estar aquí Gracias por su apoyo Regálame tu like Si eres nuevo por aquí Te invito a suscribirte Para que forme parte De esta familia Compartan los videos Si son de tu agrado Y me dejen un bonito comentario En la cajita De comentarios Valga la redundancia Gracias por estar aquí Y nos estaremos viendo En un próximo vlog Gracias por ver el video Hola